Lo del kinerismo es una hipocresía absoluta, desde la hora cero que empezó la sesión, o quería empezar la sesión, después fue todo tendencioso a que se cayeran en una estructura que tienen ellos que tiene que ver con lo que va a pasar este martes, que va a pasar con la vicepresidenta. Es inentendible que en la labor parlamentaria sepan que no tienen culo y que intenten hacer una sesión, cuando pedimos nosotros, que rompan toda la lógica de cuáles son las prórrogas, que hagan una sesión sin quórum, que no te den la palabra a ningún presidente de los bloques de opositores, que te insulten todo el tiempo, y como tienen el manejo de cámaras, que manden las cosas que pasan de un lado y no las del otro. Realmente empieza en una conferencia de prensa donde habla de su administración Taylade y las mismas diputadas que hablan de gestos, aplauden cuando termina, o sea, el grado de locura y de hipocresía que tiene el kirchnerismo para generar relatos. Y la otra es que realmente cualquiera que conoce, cualquier parlamentario o periodista, sabe que cuando vos te retirás del recinto siempre estás de espaldas en la presidencia, nunca estás ni de frente ni de costado. Con lo cual, digamos, muestra la hipocresía que tienen los diputados que son los mismos que se callan con Infran cuando habla de María Eugenia, son los mismos que se callan sobre el caso de la matanza y del intendente Espinosa, son los mismos que se callan con Alperovich, son los mismos que se callan con el exdiputado de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires, o sea, son los mismos que se callan en cada hecho gravísimo que han tenido el kirchnerismo. La respuesta a la cantidad de barbaridad de gozo. Igual puede ser que no esté bien, pero la verdad que es insufrible el kirchnerismo dentro, cuando te niegan la palabra, cuando vino el diputado de San Juanes y después supe el nombre porque la verdad que no lo sabía, insultarme a mi banca, y todo eso desaparece de la televisión. Vos mirás y no está. La presidenta le dice, el señor vaya a sentarse, cuando ve que viene a ver si a mi banca. Yo no me moví de mi banca, yo estuve parado pero todo el tiempo en mi banca. O sea, nunca me acerqué ni a la presidencia, ni me fui de mi banca. Y la verdad que cuando uno ve gente mucho más tranquila tal vez que yo, con la bronca que estábamos, porque da mucha bronca de que no te privan la palabra. ¿Y estás arrepentido de haber hecho ese gesto? No sé, yo no creo que sea tan grave, yo creo que es mucho más obsceno cerrar las escuelas a dos años, tener 7 cada 10 pibes pobres en el conurbano, es mucho más obsceno ver lo que están haciendo muchos de los funcionarios del kirchnerismo. Yo creo que ese es el grado de la hipocresía donde es ajeno. Gracias. 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 Gracias.